¿Cómo se decidieron en la familia la donación de los órganos de la Chacha Villagra? Bueno, la señora estaba en el hospital cuando le pidieron, le dijeron si querían donar los órganos. Entonces, lo habló con mi hijo y decidieron que sí, porque creíamos que era una cosa que otros podían necesitar y... ¿Y lo hicieron? Sí, lo hicieron. Y además que a él lo mejor le hubiera gustado, porque así cuando hablábamos en casa, se hablaba así de... Yo le sabía decir, cuando yo me muera, que quisiera que donaran mis órganos, le sabía decir a él. Y a él le gustaba la acción esa. ¿Es decir que estaba de acuerdo con la donación de los órganos? Sí, él sí. Sí, él sí le gustaba. ¿Qué reacción tuvieron cuando le hablaron sobre la donación de los órganos de su hijo? Yo? Bueno, sí, lo acepté, lo acepté de corazón, que a lo mejor otra gente está necesitando y... Y además la pena que yo tenía me parecía que estaba bien. ¿Por qué cree usted que la gente se rehúsa a la donación de los órganos? No sé, porque será, no sé, tendrán... ¿Miedo quizás? Miedo o... Será miedo. ¿No cree que todavía no se ha tomado conciencia de lo que significa la donación de los órganos en cuanto a salvar vidas? Sí, a lo mejor sí, todavía no se ha tomado conciencia de eso, que puede salvar otras vidas, que... ¿Se han informado de quiénes recibieron los órganos? Sí, hemos sabido por... algunos por los diarios. Y otro, un señor que recibió, el señor El Riñón, es de aquí del Fortín. Y él ha venido a conocerme y a agradecerme por la donación del órgano, de un riñón. Y me dice que la señora está muy bien, cuando esté mejor, que me va a venir a conocer. Y de los otros, uno es de Mendoza, y otro riñón en Córdoba, y las córneas en Córdoba también. Dos personas. Una señora de 37 años y una nena de 11. Hay el... ¿Cómo es? El hígado en una nena de 11 años en Buenos Aires. O sea que realmente se siente satisfecha por haberlo hablado alguna vez en familia y con su hijo, y de esta manera haber cumplido también con su deseo. Sí, me siento muy satisfecha. Estoy contenta y que esa gente esté bien también. Un tema que debería tratarse más en familia, ¿lo cree usted también el de la donación de los órganos? Sí, que se trate en familia y que estén todos conscientes de lo que pueden salvar otras vidas. Muchísimas gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.